Cada país del mundo tiene un vídeo de YouTube que es el más popular creado en la nación. Veamos cuál es el vídeo YouTube más visto de cada país. El vídeo más visto de la historia de Colombia es el tema vigente de J Balvin con 2.700 millones de visitas. El más visto de alguien de España es Bailando de Enrique Iglesias con 2.800 millones. También es el más visto de alguien de Cuba ya que aparecen los cubanos de Szemer Bueno y Gente de Zona. De alguien de Irlanda es la canción zombie del grupo de rock Cranberries con más de mil millones de visitas. El vídeo YouTube más reproducido de Argentina es la canción Nena Maldición de Paulo Londra con 756 millones. De Alemania su vídeo con más reproducciones es la canción de rock del grupo Scorpions llamada Wind of Change con 767 millones. El vídeo más visto de la historia de Inglaterra es la canción Shape of You de Ed Sheeran con más de 4.000 millones de reproducciones. De Puerto Rico es el videoclip de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee el vídeo más visto de la historia con más de 6.000 millones de visitas. Se cree que en Italia su vídeo YouTube con más reproducciones es la cosa más bella tema de Eros Ramazzotti con 301 millones. El que tiene más visitas hecho en Corea del Sur es Gangnam Style de Psy con más de 3.000 millones. Con alguien de origen de México es la canción Mayores donde aparece Becky G que tiene más de 1.800 millones de visitas. El más visto de Líbano es una canción de Mika en colaboración con Ariana Grande llamada Popular Song con 194 millones. De Canadá es el tema de Sorry de Justin Bieber con más de 3.000 millones de visitas. Se cree que el vídeo YouTube con más reproducciones de Chile es uno de Hola soy Germán llamado Los Hermanos con 121 millones. De un canal de Estados Unidos es la canción Baby Shark Dance el segundo vídeo más visto de la historia con más de 5.000 millones. De una persona de Australia es un tema de Iggy Asilia con Ariana Grande. Problem cuenta con 1.200 millones de visitas. En Uruguay es un vídeo subido al canal de la cantante Natalia Oleiro con 265 millones de visitas. Una participación en una serie llamada Sos Mi Vida. De Rusia el más popular es un capítulo de un dibujo animado conocido como Masha and the Beer. Su capítulo Recibe for Disaster ha llegado a las 4.000 millones de visitas. De Japón es la canción Lemon de Kenshi Yonezu con 572 millones de reproducciones. El más reproducido de Guatemala es una canción de Ricardo Arjona llamada Fuiste Tú con 838 millones. De Austria el más visto es un vídeo de una recopilación del compositor clásico Wolfgang Amadeus Mozart con 195 millones. Con Orígenes en Armenia el vídeo más popular es la canción de Chopsway de System of a Down con 958 millones. De Panamá es la canción del chombo llamada Dame tu cosita con 2.300 millones de reproducciones. De una persona de Haití es Wyclef Jean que aparece en la canción de Shakira Hibbsdon Lai que ha llegado a las 790 millones. De Moldavia es la canción Dragostea Dintei del grupo Ozone con 66 millones de visitas. Se cree que de El Salvador es el tema Nada se compara contigo de Álvaro Torres con 24 millones. El vídeo más visto de China es una canción de G.E.M. llamada Light Years Away con 217 millones. De Francia el más visto es una canción de DJ Snake llamada Linnon con 2.800 millones de visitas. También es el más visto de alguien de Dinamarca ya que aparece la danesa Mo. El más visto de Venezuela es el tema Andas en mi cabeza de Chino y Nacho con 1.400 millones de visitas. El vídeo más popular de Alguien de Noruega es la canción del DJ Alan Walker llamada Faded con 2.700 millones de visitas. Con Alguien de Jamaica es el tema donde aparece Sean Paul llamado Rakabi con 2.300 millones de visitas. El vídeo de Nicaragua más visto en YouTube es la canción Yo No Sé Mañana de Luis Enrique con 47 millones. El vídeo YouTube más visto de Turquía es una canción de Tarkan llamada Iola con 361 millones. De Países Bajos es el tema del DJ Martin Garrix conocido como Animals con 1.300 millones. En Honduras su vídeo YouTube con más reproducciones es la canción Ahora Sé de Menor Menor con Larry Over con 21 millones. De Bélgica es la canción de Gautier Somebody That I Used To Know con 1.400 millones y también es el vídeo más popular de Alguien de Nueva Zelanda ya que aparece la neozelandesa Kimbra. De Suecia es el tema de Crazy Frog Axel F con 2.100 millones de visitas. El vídeo YouTube más visto de la historia de Brasil es de MC Fiotti la canción Boom Boom Tam Tam que tiene 1.400 millones de visitas. De Barbados es el tema de Rihanna llamado This Is What You Came For con 2.300 millones de visitas. Se cree que de Finlandia es la canción Bye Bye Beautiful del grupo Nightwish con 119 millones. Con Alguien de República Dominicana es el tema criminal donde aparece Nati Natasha que tiene más de 2.000 millones de visitas. De una persona nacida en Marruecos es French Montana en su canción Unforgettable con más de 1.000 millones. De India es un vídeo llamado Indy Nani Teri Momi Comor Legaye con 994 millones. Con Alguien de origen de Ecuador destaca el tema de CNCO donde aparece el cantante Christopher Vélez. Reggaetón lento tiene 1.500 millones de visitas. De Trinidad y Tobago es el tema Side to Side con 1.700 millones donde aparece Nicki Minaj. Con Orígenes de Senegal el más reproducido es la canción de Akon con Eminem llamada Smack Dad con 618 millones. Se cree que de Bolivia es una canción de Elías Ayaviri llamada Yo la quería con 20 millones. De Paraguay es un vídeo donde sale Larisa Riquelme que tiene 17 millones de reproducciones. De Alguien de Escocia es la audición de Susan Boyle para Britain God Talent con 243 millones. Relacionado con Perú sería la canción peruana de El Cóndor Pasa que a lo largo de distintos vídeos acumula cientos de millones de visitas. Hecho en Costa Rica se cree que el vídeo con más visitas es uno llamado Costa Rica in 4K con 80 millones. De Alguien de Escocia es el jávitán a la하는데 por parte delAD a la cara. De Alguien de Escocia es el yaquinho de muchas proyeadilan. De Alguien de Escocia es el átal. Gracias por ver el video